¿Volvés a Argentina, no? Puede ¿Volvés solo? No, no creo ¡Eh, Marana! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, eh! Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF ¡Roberto! ¿Andás por ahí? ¡Dime! Una colaboración con Roberto Porque la última vez que nos juntamos, querido Roberto ¡Cállate ya la boca! Que veo que el Roberto, Roberto ya llega a momentos que no, eh Tanto Roberto Me equivoco si te digo que me parece que el Roberto ya se impuso al Robert ¿Estás por ahí? Si me llamas Roberto no contesto ¡Roberto! Querido hijo de Food Traffic ¡Pfff! Vale, 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 vale ¡Sigue, sigue, sigue! Hicimos un challenge de capitales de selecciones relacionadas al Mundial de Rusia 2018 Y pedimos para volver nada más y nada menos que 15.000 likes No llego a 15 ¡37.000 likes! Querido Robert ¡Eh! ¡Pues espérate! Para este vídeo ¡Opa la la! Quiero... ¡29.000! ¡20!000! ¡Sé que es difícil, Seba Y no me digas, pide menos ¡29.000! ¡Shuuu! Me parece que se te excedió un poquito la máquina 29.000 es como, como mucho Lo que no quiere decir que podamos llegar en un largo plazo Pues si no llegamos no vuelvo más Bueno, ¿29.000 o no vuelvo? Falta muy poco para el Mundial Y vamos a ver quién sabe más acerca de los Mundiales ¿Te parece? Me parece que voy a perder, pero vengo confiante ¿Qué selección fue la primera ganadora del Mundial? Yo ya sé la respuesta ¿Me dejas pensar? Italia Descarte Francia Descarte Estoy entre Argentina, Uruguay y Brasil Brasil tiene mucha... ¡Ah! En verdad lo sé Es Uruguay, Sebas Es Uruguay Era Uruguay Y yo metí una de uno Bien, por lo creado venimos empatando Vamos con la segunda pregunta, Roberto Vamos uno a uno ¿Y quién es el mayor goleador de los Mundiales hasta Brasil 2014? Las opciones que da es Pele, Ronaldo, Miroslav, Glose Cristiano, Ronaldo, Batituta o David Vich ¿Vos tenés idea de quién es Roberto? Miroslav Glose Miroslav Glose también lo voy a elegir yo Porque es el actual goleador de los Mundiales En el último Mundial creo que llegó al podio ¿De dónde has sacado este test? ¿Quién marcó el gol de la final del 2010? Te dejo que digas El gol en la final del 2010 Estás tardando mucho No es de ningún colegio Porque acá me... Acá yo creo que es algún español Mi elección es David Villa No la puedo cambiar ¿Tu elección cuál es? Mi elección es que me voy de este vídeo, Sebas ¿Es re? ¿Quién marcó el gol de la final del 2010? ¿David Villa? ¿En serio, Sebas? Ya lo has dicho, ¿eh? Es iniesta, tío Lo acabo de ver ¿En serio? ¿Sí, Villa? Pero por eso no es para colegio ¿En serio? A ver, es para colegio para vos Porque sos español Pero a mí, me costó Le re, ¿qué crees que tenés? Pero es que todo el mundo sabe ese gol No, todo el mundo lo sabe A mí me costó Aunque sea pakistaní Tengo el más recuerdo Del gol de Iniesta al Chelsea Que el gol de Iniesta a la final del mundo Te lo juro, loco Vamos con la siguiente A ver ya que estás tan cancherito ¿Cuál de estos países nunca participó en un mundial de fútbol? A ver si es tanto de colegio Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Yo diría una cosa Sí Que digamos la respuesta a la de 3, 2, 1, ya Me parece bien Para que no influya ¿Tú tienes tu respuesta? Yo ya tengo mi respuesta 3, 2, 2, 1 Venezuela ¡Gales! ¿Vos de verdad pensás que es Gales? Es que estoy entre Kuwait y Gales Venezuela habrá jugado No, Venezuela no jugó muy bien A ver, voy a apretar Acabo de acertar Acabo de acertar Rumania y Yugoslavia participaron en 1930 Egipto en 1934 Gales lo hizo en 1958 Kuwait en 1952 Irak mundial 86 Y Nigeria participó en mil mundiales Pero algo tú ya sabías Porque lo has dicho de una manera como No, amigo, no, no Las cosas que vienen del lado sudamericano Estoy más familiarizado, querido Pues es lo que te quiero decir Que lo de Venezuela algo sabías Tiene una pregunta interesante, querido Roberto ¿Qué canción oficial de los mundiales es la mejor según FIFA? Y esta, ¿cómo mierda podés saber? La de Ricky Martin ¿Qué sé yo? Yo creo que la de Ricky Martin también La copa de la vida O aunque la de Shakira me tienta a votarla, eh? Es que es Shakira Es que es Shakira ¿Para vos es Shakira? ¿Tú qué dices? No, para mí es Ricky Martin Confío en Ricky Nah, en verdad no tengo ni idea A la cuarta de 3, 2, 1 Vamos a decir cada uno ¿Cuál elegimos? ¿Te parece? Dale 3, 2, 1 Ya ¡Guavín! Voy a tocar a ver Ricky Martin A ver qué me aparece Es Ricky Martin No es Ricky Martin Era lo obvio Dice En el 2012 FIFA declaró La canción Waka Waka de Shakira Como la mejor canción de los mundiales Hasta ese momento Pues enhorabuena Shakira Espera Déjame un momento Que voy a buscar en tu canal Foodtrap de 192 Foodtrap 191 FIFA 18 A ver si Me sale error Lo siento Eh, siguiente pregunta Sí Número 6 En el mundial 2014 de Brasil ¿Qué situación creó la frase? No era Ay, ay Dios No era pena Ra Ya la sé La falta de Rafa Márquez A Arjen Robben En octavos de final En el partido de México Holanda Por lo cual Los dos acertamos La pregunta número 6 Y vamos directo A la número 7 ¿Cuál fue el país Que más semifinales Participó? Ajá Fua, es chunga esta, eh Es chunga Pero Yo ya tengo mi respuesta ¿Te doy una pista? No, no 3, 2, 1 Alemania Ah Qué perro Y acertamos Alemania participó En 8 semifinales Ganando solo 4 Y Brasil participó En 7 Ganando 5 ¿Quién fue el goleador Del mundial 2014? Cristiano Ronaldo Miroslav Kloses James Rodríguez Lionel Messi Robin Van Persie Neymar O Müller Te juro Que no tengo La más puta idea Yo creo que lo sé Estás pensando ya mucho, eh Sebas No, no, no Estoy pensando Viendo nombre por nombre Estoy parado arriba Del que como más chances Debería tener 3, 2, 1 Messi James No, Messi no es Sebas ¿Cómo que no? Messi no es Pero se metió varios goles ¿Y James? Eh, James Por ahora vas ganando vos Dice Messi Dice Messi Me daría vergüenza Ir Messi No saber que Messi Es que si fuera Messi Lo sabría a todo el mundo Pero Messi Messi marcó Sí, la verdad Tenés razón Fui un pelotudo O sea, pero esta parte Seguramente no la ponga Pero Messi marcó varios goles Tienes 4 goles De James No me lo hubiese imaginado Te juro Pensé que estaba entre Müller Yo también estaba entre Müller Pero James Se hizo el Super Mundial Que por eso lo fichó el Madrid Fue el Pichichi Fue el Mundial de James Si sabes tanto Que dan 2 preguntas más Deberías ganarme Tampoco A ver, yo no sé mucho de la historia Pero de lo que ha pasado hace poco Pues me acuerdo Bueno, yo no Yo no, capo Yo, que, que, que Tampoco me gusta perder a propósito O sea, respetame Están viniendo a mi canal Soy el puto amo del footdraft Respetame Pregunta número 9 ¿La querés leer, Roberto? ¿Alguna vez un país de Asia Fue anfitrión de un Mundial? No Sí Pero este fue cancelado por la guerra Difícil Pero yo lo sé Yo lo sé Y yo estoy seguro No, en verdad no lo sé Yo tengo una duda Cuando terminemos esta pregunta Voy a decir Ni duda cuál era Pero yo ya estoy parado arriba De la respuesta que voy a decir Me la voy a jugar No, no Di tú primero la respuesta No, no, no 3, 2, 1 ¿Me querés hacer trampa? ¿Me querés hacer trampa? 3, 2, 2, 1 Ya Sí Yo iba el no El mouse arriba del no La del Corea, tío Que España le tangaron Sí La respuesta es sí Corea 2000 ¿Por qué Japón juega No juega las eliminatorias Por medio de Oceanía? ¿O estoy bardeando? Yo qué sé Yo sé que Corea es asiático Ya me ganaste Ya me ganaste porque ahora me sacaste dos puntos No te puedo alcanzar Te juro que sabía Corea-Japón Pero me la jugaba Porque se ha considerado como que era Oceanía y no Asia Ganaste He ganado Vamos a ver He ganado Sí, ganaste He ganado Sabía que iba a ganar Italia-Francia Que boludo No dije 3, 2, 1 Sí, sí, sí Pero bueno, sí Es esa La del Materazzi La del Materazzi con Zidane Me acordé ahí Que me dio mucha lástima Zidane en esa final Liquezao para que vuelva aquí Liquezao para que vuelva Pero me gustaría Me gusta Me gusta porque me das una bienvenida Te ríes de mí que sí A chiste de Fudraps Que sí Roberto Pero luego Luego la cosa se normaliza Y la gente ya va viendo Eh... Lo que va viendo Pero te puedo proponer una cosa ¿Qué te parece que Si la gente llega A la cantidad de likes Que vos pediste Hacemos otro reto Con castigo Bueno Vale Pero a ver qué castigo Que lo pongan en los comentarios También Me vale Comer caca Tirarte un pedo Prenderlo a fuego No chicos Cosas que se puedan hacer Por favor El que más comentarios Y likes venga Lo hacemos ¿Te parece bien Roberto? Sí, me parece bien El canal de Robert Ya saben Lo tiene en la descripción Digo Max no aguante Que no estés suscrito Vaya y sígalo Porque es Como el segundo mejor Del mundo haciendo Fudraps En serio les digo Posta 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 Sí 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 Sí